Amilito Carchal Que a ti me dedico, mi San Pedro marcha Vamos todos a gozar ese ritmo Que a ti me dedico, mi San Pedro marcha Vamos todos a gozar ese ritmo Que a ti me dedico, mi San Pedro marcha A mi lindo Carcha, de puño de amor, le canto con emoción San Pedro Carcha, maravilla de Dios, que brille en la vela pan A mi lindo Carcha, en directo lugar, lo llevo en el corazón Tierra de la un gran vez, pegado a su plan, te premio en la sociedad Bando todos a gozar ese rito, que a ti te dedico Hoy recuerdo la primera parte del proyecto, que realizamos con compañeros ¿Puedo? Bueno, utilizamos el box para ayudar a nuestros sentidos Y lo cual es sentir que ya se nos tiene en esta exposición a proximal, gracias Para hacer esa pierna, pedimos a las instituciones que nos dieran los sentidos Pero las mujeres no tienen sentidos, así que las traemos a nuestros padres Aprendimos porque tomamos iniciativas para hacer cambios en nuestro entorno Todo es posible, solo se requiere de voluntad para actuar Es por ello que instan a los niños y niñas, pobres, personas adultas a tomar el examen A tomar el reto, a tomar el reto Gracias Gracias Gracias